Es muy preocupante en todo sentido lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas con respecto al deterioro progresivo y rapidísimo del estado de la Ruta Nacional 40, sobre todo en el tramo desde el Lago Guillermo hacia Los Repollos. Ese es el peor, digamos, el tramo más afectado y particularmente y centralmente en la zona de Foyel. Sí, si uno ve los diarios del año pasado, para esta misma época estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, es una ruta que se hizo en el año 94, que si bien ha tenido mantenimiento, a partir del año pasado, con las lluvias del año pasado, empezó a tener unos problemas gravísimos. Yo en ese momento que estaba a cargo del Ente Cordillera y transitaba cada 10 o 15 días de Bariloche a Bolsón, vi cómo se deterioraba al punto de, en algunos tramos de la ruta, tener que ir a la banquina. O sea, más allá de todos los llantazos, la rotura que ahora estamos viendo, que leemos en los diarios, que está pasando, es una situación muy peligrosa, porque, digamos, quien viaja por primera vez o no conoce al detalle cómo está esta situación, lo primero que hace es cuando ves semejante cantidad de pozos, te asustás. Y bueno, en esas maniobras de esquivo a veces estuvimos a punto de lamentar accidentes mucho más graves, porque, como por desimplificadamente, te los comes de golpe los pozos, tratás de esquivarlos, y bueno, y eso es una situación mucho más grave que esto que estamos leyendo, que son las roturas de las llantas y demás. Digamos, la presión, de alguna forma, que se hizo desde la Cámara de Turismo, desde el municipio de Bolsón, desde la provincia, el año pasado logramos que Vialidad Nacional afecte, digamos, Vialidad Nacional tiene dos formas de hacer las cosas, o de llevarlas ahora adelante. Una que se llama por administración, que es con recursos propios, y otra es tercerizando y contratando empresas. Como era una situación urgente, el año pasado Vialidad dispuso la afectación de las delegaciones de Chubut, parte de Neuquén, Río Negro, Bahía Blanca, también me acuerdo que vinieron, para que por administración y colaborativamente de todos esos distritos se pueda avanzar con el bacheo en frío, que era lo único que se podía hacer en ese momento por las condiciones climáticas, que es lo mismo que pasa ahora, y sí había un compromiso de una repavimentación, que es lo único que va a terminar de solucionar este problema, porque si no, va a ser algo recurrente. No es que estuvo mal lo que se hizo el año pasado, porque dentro de lo que se podía hacer, fue bastante exhaustivo el trabajo de bacheo. Lo que pasa es que eso tenía que estar acompañado a fines de la primavera con la repavimentación. Inmediatamente ante esta situación, nos hemos puesto en contacto y tuvimos una respuesta rápida de Vialidad Nacional nuevamente, que dispuso de los equipos, y desde hace dos días, en lo que el tiempo se lo permite, dos o tres días, está haciendo un bacheo en frío. Lo que nosotros le solicitamos, le exigimos, es que ese campamento quede estable en la zona de Foyel para atender, porque digamos, estos bacheos sirven para el momento, porque es lo único que se puede hacer por las condiciones climáticas, pero necesitan un mantenimiento constante, porque en 10 días o 15 días llueve, nieva, caen heladas, y va a volver a pasar. Por eso, lo que le exigimos a Vialidad, ya que no se hizo lo que debía hacerse a fines de la primavera pasada, que garantice que va a haber el campamento en forma permanente para atender a estas situaciones, y bueno, también tenemos el compromiso de Vialidad, que el compromiso es un compromiso que a mí me hubiese gustado que sea más certero, porque seguramente estará incluido en el presupuesto 2024.